Mira, a través de su página de OnlyFans, Liz Vega ha mostrado su lado más sensual, porque con su confianza y belleza le da, pues solamente es un número. De primera mano, Liz Vega nos compartió su sentir tras la buena aceptación que su OnlyFans ha obtenido con todos sus seguidores, a quienes consiente a través de fotografías muy candentes, al estilo de la cubana. A mí me va muy bien, hermano, ¿qué te puedo decir? Pues llegó en una etapa de una pandemia y llegó en una etapa donde yo tenía que llevar sustento a mi familia y a mí realmente yo no tengo pareja, a mí nadie me mantiene. Y es como una revista de Playboy, pero en plataforma. Es la misma historia de una foto al mes, la gente paga su mensualidad y es un contenido inclusivo que no puede ver nadie. más que en tus pasos, que se dedican a seguirte pues por los años que tú viste. Yo tengo muchos años siendo un sexy board. O sea, hice la película de la yurta con un desnudo, he hecho novela de mujer fatal. O sea, es uno de los tantos personajes que he hecho en mi carrera como artista, que le presto mis emociones para crear personalmente en este paso, que soy una mujer sensual y erótica. Sí. Y qué bonito que voy a volver a hacer el podcast para Playboy Latinoamérica. Lo hice anteriormente por muchos años y hace tres años antes de llegar la pandemia. Y oye, que a estas alturas todavía me quieran contratar y yo siga ganando. Con 40 años, no. Yo soy muy bendecida de tener un público que todavía es fanático mío. La actriz dijo no temerle al paso del tiempo y comentó sentirse orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora con 44 años de edad. 44, ¿no? Que me va a dar miedo. Estoy orgullosa de cumplir 44 años. O sea, a mí me encanta. Y estoy en el mejor momento de mi vida y me siento plena y no tengo quien darle explicaciones. Tengo una vida... O sea, soy libre de cuerpo, mente, alma y espíritu. Imagínate. Y hablando de libertad, Vega compartió cuál es su situación amorosa actual ¿será que su corazón ya tiene dueño? Siendo libre, soy, vamos a ver. Estoy mejor que nunca porque no lo tiene nadie. Así que cuando no lo tiene nadie, no corre peligro. No, de repente tengo ahí y uno que otro enamorado. Bueno, uno que otro que me consiente. Pero no, yo soy de la antigua que estaba ahorita muy enfocada en ella, la verdad. Y sí, salgo con amistades y he conocido chicos. Pero cuando tienes muy claro cuál es su propósito, ahorita no es tener una pareja y ahorita no es tener una responsabilidad y más que conmigo, ¿sabes? Y soy muy feliz. Amo mi soltería, amo mi libertad y amo eternamente poder hacer lo que quiero cuando quiero sin tener que darle explicaciones a nadie. Pues sí le creo que está contenta, ¿no? Se ve feliz. Porque cuando terminó con su anterior pareja estaba muy triste ella. Pero deja tú que, ¿por qué terminara? ¿Por qué le debía la camioneta? Es que terminó. Sin la ciudad, sí. Y mira, puede estar muy contento, pero no sabes cómo se va a poner la situación al final en una separación, en un divorcio, en cuestión de dinero y de ella estaba en verdad bien enamorada. Y cuando estuvo aquí de invitada, destrozada. Sí. Así, destrozada. Porque le quitó, a ver, le quitó la seguridad como pareja. Porque no puedo decir que como mujer, porque ella es una mujer íntegra, ¿no? Entonces, le quitó la seguridad como pareja. De repente, sacan la camioneta, terminan, este tipo se queda con la camioneta y ella tiene que seguir pagando el crédito. Más aparte, lo que le metió a las tarjetas, o sea, la dejó sin pareja y sin dinero. Pagando una deuda que ya no tienes ni la pareja, pero tienes que seguir pagando. Y, o sea, fue una época complicada. Pero creo que también Liz ya entendió que era un momento para estar sola. Porque, ¿qué pasa? Que Liz siempre había venido de relación en relación en relación. No dejaba descansar un tiempo para guardar el luto y conocerse como ella misma. Siento ahora, con esa sonrisa, esa forma de expresarse. Siento feliz. Claro, o sea, se está amando realmente a ella porque siempre ha sido de las que impulsa a su pareja desafortunadamente. Y mira, que le está yendo bien económicamente, también es muy importante. Con el olifazo. Sí, ¿viste? Sí. Sí. O sea, económicamente, en verdad, te puede ir, si lo manejas bien, pero es una cuestión de estar todo el día. Es un trabajo muy completo. Generando contenido específico para tus suscriptores, ¿no? Que ella misma hasta lo comenta, ¿no? De cómo tiene que actuar el papel de una mujer acá, seductora, la tigresa. Porque Liz, cuando la conoces, tiende a ser un poquito más reservada. O sea, sí tiene esta imagen cachondona, pero la verdad es que no es tan aventada así. Es más como perfil bajo, de repente. Entonces, sí hace como este personaje ella para ser cachondona y llamar la atención del público. Yo la conocí cuando grabó o filmó esta película de Mi Verdad, que la presenta al medio. La puerta para los medios de comunicación es Juan Osorio. Él hace el casting, ella lo gana. Y tenía un novio muy tranquilo, igual que ella, ambos muy dados al ejercicio. Duraron todavía un tiempo, mucho tiempo después de que la fama le empezó a sonreír a Liz. Incluso me tocó estar en una de sus bodas y una mujer muy dulce, bailando con su papi, que en paz descanse, tengo entendido que ya no vive. Y una mujer que ha intentado una y otra vez, como todo el mundo, encontrar el amor. ¿En qué boda? ¿La de Federico? No, 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 esa no, esa duró bien poquito. Pues un día. No, un día. Hermana, no llegó ni a la noche de bodas porque el novio se fue. Ah, bueno. Un escándalo. Imagínate. Bueno, pero ¿por qué le dices eso? ¿Cuál de todas? ¿Cuántas veces se casó? Pues mira, yo es esa y yo recuerdo en Polanco un lugar súper lindo, ella preciosa. Y ya, yo no recuerdo otra. Ay, mira, pero mira, ella podrías enamorarse cuando quiera. Ok, claro.